El día para Doña Edna María inició mal. Una fecha en la que ella obtiene ganancias con la visitación de turistas al río Machuca, se vio comprometida por la contaminación del cauce luego de que se diera una fuga de combustible en el oleaducto de Recope, que pasa a escasos 400 metros de donde ella tiene el acceso en el antiguo palenque Machuca, en la zona límite, entre San Mateo y Orotina. El fuerte dolor la obligó a llamar a las autoridades. En primera instancia, la fuerza pública fue la que llegó, pero no pudieron hacer nada. Llamé al 911 tres veces, la policía apareció, vino tres veces la policía, me dijeron que ellos no podían meter la mano al agua, que ellos no podían recoger muestras del río y las muestras las recogí yo. Minutos después, se dio la presencia del departamento de bomberos, quienes confirmaron que la fuga se dio de forma subterránea. Se descartó mano criminal y se inició el proceso de coordinación con Recope para cerrar la válvula y frenar el desperdicio que lamentablemente contaminó el río. En el polioducto, propiamente, una fuga subterránea no es causada por el hombre, sino por el mismo efecto de la naturaleza. Entonces, lo que se tiene que hacer es hacer una revisión del área y ya estamos informando y coordinando con el personal de Recope para realizar el control de la fuga. Estamos trabajando con hidrocarburos, entonces siempre hay que tener las precauciones del caso, como en todo, y tenemos que establecer un perímetro de seguridad para poder trabajar aquí propiamente en el lugar de la fuga. Primero localizarles, después controlarlos. Los bomberos recomendaron a los ciudadanos no meterse al río en los próximos días ante la contaminación que se generó.